¿Qué es lo que queremos nosotros? Sí, por ahí nos demoramos en alzar, ya tenemos que apuntar a clausura y para eso tenemos que entrenarnos bien. Es un partido muy abierto, pero todos tenemos que dar todos nosotros, esa partida es importante. Tu buen momento, tres goles en tres partidos como titular, ¿es bueno? Sí, gracias a Dios me está yendo bien, con el esfuerzo y dedicación que estoy dando con el equipo. Me está yendo muy bien la confianza de los compañeros y la confianza del profe. Juego de un alpano es como que es otra cosa, ¿no? Porque te ayuda bastante, te habla, al igual que Ramos, Hernán, ¿no? Todos esos que, este, y ahí, Valencia, todos esos jugadores me hablan mucho, me apoyan bastante y me dicen lo que tengo que hacer, lo que no voy a corregir, ¿no?